Si el camino se oscurece y las nubes se entritecen, solo avanza sin temor Oh, son las cosas de la vida que te enseñan día a día que todo puede ir mejor Por eso yo he salido a buscarte y me niego a olvidarte, teces en mi corazón Por eso yo de ti quiero formar parte, voy contigo al fin del mundo y en la misma dirección Llévame la maleta, voy hasta donde quieras, para seguir bailando bajo la luna llena Llévame la maleta, voy hasta donde quieras, para seguir bailando bajo la luna llena Vamos a seguir bailando, bajo la luna llena, vamos a seguir soñando Camino de las estrellas, vamos a seguir bailando, vamos a seguir soñando Llévame la maleta, llévame, llévame, llévame Me gusta verte con la gente sonriendo, formando juntos el ritmo y moviendo el cuerpo Y ver a todos disfrutando del momento, levantando las manos hasta perder el aliento Y saltando, y vacilando, vamos a intentar y las vamos encantando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando Todos saben como lo hacemos, no lo pegas mandando, no nos valeo Todo el mundo ve, oe, 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 eso es lo que veo A mi alrededor se siente, el calorcito de la gente, que nos sigue diariamente Por eso, llévame la maleta, voy hasta donde quieras, para seguir bailando bajo la luna llena Vamos a seguir bailando bajo la luna llena